El giro visto en el DAX 30 a mediados del pasado mes de marzo ha sido vital. El selectivo ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de las media 200 sesiones respetando la tendencia alcista del medio y largo plazo. Las subidas del 8% de estas dos últimas semanas han sido muy importantes. Esto ha propiciado que su cotización se mueva en las inmediaciones de los 9.700 puntos, importante nivel de resistencia y precios cercanos a los 9.794 puntos máximos históricos que alcanzó a comienzos de año. Lo más normal es que por estos precios veamos una toma de beneficios que sanee un poco las últimas subidas. Si no perfora los 9.400 puntos, el selectivo alemán podría atacar los máximos anuales y cotizar en subida libre.